El alcalde electo de San Salvador, Nayib Bukele, se encuentra de visita por México, donde pretende conocer sobre las estrategias de seguridad pública implementadas en dicho país. El edil entrante llegó hasta el Centro de Control, Comando y Comunicación del Estado de Baja California. Ahí constató los mecanismos de tecnología sobre seguridad utilizados como identificación de rostros, voces y actos de violencia en calles. Este proyecto forma parte de lo que Bukele busca impulsar en San Salvador para reducir los índices directivos en la capital.